Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo a jugar a chingan matemino Un juego que les traigo a este video que estoy haciendo unos trucos Vale, lo primero que tenemos que hacer es que Y tengo la f de los pulsos y me voy a escanear Los 999 juegos Y 999 huevos Huevos Vale Con el chique me mato, me voy a escanear el niño de la muerte para que no me mate al chique Si no, le mato yo Vale, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que poner de eso Vale, yo no me voy a elegir que se llama base 01 Eso me lo voy a elegir, ahí está 3 personas Que se conectaron 3 gentes Vale, lo primero que tenemos que hacer es que tengo que entrar justo sobre ahí Y no puedo mirar que se llama eso Que me mata Me mato Que malo eres Vale, voy a hackear Son malos esos 3 Vale, ya he hackeado Y ahora si puedo matarlo a todos los tías Vale, le mato, le mato Yo no le puedo matar Es que solo los chiques si me molestan Yo no lo puedo matar Y no Y no No lo puedo matar No lo puedo matar Mira que sale ahí Vale, vale, lo voy a poner la X Y ahí Y ahí aparece, mira Y ahí aparece y no, no puede Y no voy Dejadamente Y así lo voy a Y ahora si no los voy a matar Es que soy un Hax Vale Lo primero Eres malo Deja de fastidiarme Esos Deja de fastidiarme Hoy te voy a botarte Uy, me estás molestándome Cada el rato Te odio No hagas eso No matas a las gentes Porfis Yo si obedezco caso Ah, ¿por qué matar a las gentes hoy? Vale, lo voy a botar cada el rato Me fastidia, fastidia, fastidia A los demás gentes Los molestan Lo voy a poner cerro like Si me molesta lo pongo Voy a ver Voy a ver los videos Tendré, sé que está ahí arriba Eh, que, vale Vale Eh, hola No te voy a matar No siento Lo siento mucho Me iba a perdonarlo Lo siento No siento Perdóname Vale No te iba a matar ¿Qué pasó? Ah, desapareció Uy, pensaba que se salió de la partida Hola, eres tú Eres Son los dos Lo que mejor Me iba disculpado Disculpa Se ha matado solito Se ha matado solito Se ha matado solito Es que, es que No mates a las gentes Si no te mato Si no te mato Todos los días Es que ya no muero Vale, muchas gracias Perdóname Me disculpas Vale, discúlpame Por favor Es que sueño un cerdo Mira, mira Como Mira, mira Mira, mira Sueño un cerdo Mira Mira, mira Que sale ese sonido Mira Puedo roncar Puedo roncar Con un cerdo Mira Puedo roncar Por eso en la vida real Los animales No pueden hablar Si las películas de terror Existen El animal Que habla Las películas de terror Pero no Vale Si ha salido el punto No Mi amigo Lo iba querido mucho También ella ¿Por qué se salen Todas las partidas? Yo los quiero Vale Voy a hackear Vale, vale Ya he hackeado Es que el portal El medel Se movió solo Y no Se dirigió A mi portal Y no El portal Y no Se tiró al piso Y no Me llevó A un mapa secreto Y no Y estaba cayendo 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 Listo Me tiré al piso Y no Deja de molestarme Deja de fastidiarme Deja de Deja de Deja de molestarme Si no Yo no te quiero mucho No eres mi mejor amigo Si no me pongo triste Y no Mira el sonido Del cerdo Mira Nada No soy un cerdo Soy un pollo Yo no soy un cerdo Hola ¿Eres mi mejor amigo? ¿Quieres ser mi mejor amigo? Es que no me puedes matarme Para siempre Creo mucho Mi amigo Se llama Chicken Espacio Solidez Chicken Chicken Solidez Uy Lo ponen No Son buenos amigos Parece igualito Parece igualitos Mira Voy a Vale Voy a Son igualitos Güey Son Son igualitos Son igualitos Vale Vale Es que son Igualitos Mira Mira Uno Dos Cuantos Son Vale No Vale Con este truco del hacker No Volví a iniciarme Una partida No Me botaron Vale Me voy a enterrar De nuevo Vale 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 Me inicié otra partida Y no Las gentes Me verán Como puedo caminar Si lo estoy comentando Me voy a quitarme El nido de lo muerto Para que me maten Si me matan Voy a aparecer Un montón De eso Viene aquí Que estoy grabando Atrás Vale Vale ¿Qué es eso? Aquí ¿Qué lo ponen? Aquí lo ponen Ah Nada Uy Por ese Por ese Un montón De esos Vale Ah Él Ah Es que le presionó La bola Y de nuevo Había desaparecido Pensaba Que desapareció La cosa Lo pensaba Güey Ya sabía Uy Que rico Que rico Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El juego De chica En un mod Menú A ver Verbo 2.5.0 Y 3 Ese juego Me está gustando Ese juego Me está gustando Lo voy a pegar Voy a pegar No Aquí Entonces Voy a hackear Hoy Me molestan Todos Ya me fregaron Vale 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 La primera Que tenemos Que hacer Tenemos que Poner Desde aquí Vale Y ahora Si Tengo que Deja de Fastidiarme Para siempre Pero Los voy a Quitarlo Me pongo Aquí Si algo Le pongo Aquí Aquí Dice Para que Nadie Me vote Así Así Y no Nadie Me puede Votar Y no Voy a pegarle Lo primero Que tenemos Que hacer Tenemos que Ver Entre ellas Ay No Nada No 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 Le pongan Nadie 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 Deje de Matarme Todos los días Si Si no Nada 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 No siento No siento No siento No siento Vale No siento Mucho Vale Tengo que Ahí está Ahí está Ahí está Le he visto Le he visto Pero Le iba Matado Te dije Que no lo mates A las Gentes No mates A las Gentes No mates A las Gentes Pobrecito No me lo puedo Creer Uy Se acabó El tiempo Vale Vale Una vez Que se acabó El tiempo Te voy De quedarme Aquí Ahí está Ella Estoy grabando Y se llama 800 Ja 800 Y De paso De paso Suscribirte Al canal Y no ves Mi video Y pongo 999 Y no La que De kilo Y no Dale En suscribirte Si te gusta O no Te gusta Si no Te gusta Lo ponen En like Para abajo Se llama No me gusta Y like Para arriba Y la manito Para arriba Se llama Like Que se suscriba Al canal ¿Vieron? Se salió Angry Roaster Se salió Angry Roaster Se salió De la partida Allí está Él Y lo primero Que tenemos Que hacer Tenemos que Poner Este aquí Vale 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 Estoy Grom Esos De antes Que miedo Ha puesto Pero ya saben Cómo se hace Ese propio Truco Lo primero Que tenemos Que hacer Tenemos que Poner Este aquí Vale Vale Unicación Nada 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 He escrito Se inició Una partida Se conectó Una gente Que se llama Lanzana 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 ¿Por qué se conecta Gente? Ah Este purple Del color De inglés Y el color De español Lo tienen que hacer Solo los colores De inglés ¿La moto Y se salió De la partida? No, 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 no Es que lo puedo ver Con mis ojos propios No sé Si ha salido De la partida Ah El naranjado El color A naranja Se sal Perdón El color El El naranja El naranja No se sale De la partida Se conectó Vuelve a hablar Y no se sale De la partida What the fuck ¿Qué has hecho? Vale Mira Ese trupe Me quedé atorado Me quedo atorado Casi Me quedo atorado ¿Por qué Lo pones arriba? Pensaba Que me iba a matar Bueno Muchas gracias De igual niños Por favor Si juegan A Chicken Goon Pon los links Suscríbete Al nuevo canal Y ve todos mis videos La animación De Chicken Goon Instala El Greenama Y no Chicken Goon Se puede instalar En la tienda De los juegos Y no Con la lupa Tenías que presionar Una vez que presionarás La lupa Te saldrá Chicken Goon Una vez que uno sale Instalarlo Tienes que darlo Click Y no Esperarás Ya cargará Y no Tienes Diez Diez monedas O también En la tienda De Happy Mood También puedes encontrar Chicken Goon Y no De paso a paso Tienes que presionarlo A ese juego Que se llama Goons Lo presionarás Y tendrás 1899 monedas Tendrás todo Y comprarás Todos tus skins Tú cualquiera Te miras tus videos Igual que lo mandé Todos los videos Grabalo tú Y no tienes que Tienes que grabar Los videos Que se llama Recorder Recorder Con la S en mayúscula Y la R en mayúscula Recorder La R R punto final Recorder Tienes que instalar En la plataforma En las tiendas De los juegos Una vez Con Una vez que presionas El matilla Dice Grabar un video Lo presionáis Al 321 Y grabas A ese video Como lo hice De antes Y no Se llama Hola En vez No me dejo O les traigo Jugar a chica En más menú Este juego Que le iba Enviado Para siempre Tienes que instalar O la tienda De Happy Mood O también O también Todo Poder instalarlo Vale Y lo primero Que tienen que hacer Tienen que poner eso Si no el cerdo Suscribirse al canal Si no el cerdo Me va a asesinar Mira para siempre Si te suscribes al canal Si no el cerdo Me va a llevar Otro Va 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 Y no lo salió Se truco Que me iba Hackeado Y va Un montón De monstruos Y el cerdo Me quería Matarme El cerdo Y no Puede Puede Hablar Mira No me está Seguro No para siempre Y no vale Y no Espero que os haya gustado Si no el cerdo No me hagas 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 Te derrotarás De monstruos Si derrotamos Se acabará El video Vale Y ya derrotamos Y se salió De la partida Y esa Mi amigo Ciento mil Y se salió De la partida Y no El propio Saber No se quiere Matarme Y no Espero No totalmente Lo iba a matar Lo matado Y no Le pasó algo Más Y no Espero que os haya gustado Mucho El video Da A like Y suscríbete De un modo Hasta el videito Adiós Chau Chau